¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. ¡Qué partidazo que veremos! Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Pablo Hernández. Regrese el balón al lugar de origen. Hernández. Silvio Romero. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. No es fácil, ni mucho menos hacer goles en esta competición. Él lleva 12 y todavía no se ha cansado. ¡Ahí está la ventaja! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! El peligro se aleja. ¡André Felipe Roa! ¡Luca Romero! ¡Fabricio Bustos! ¡Domingo Blanco! ¡Latine Blanco! ¡André Felipe Roa! ¡Pablo Hernández! ¡Hernández! ¡Luca Romero! ¡Romero! ¡Andan meneando la pelota de un lado a otro! ¡Rotación continua! ¡Atento que parece buena! ¡Luca Romero! Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. ¡Pablo Hernández! ¡Hernández! ¡Silvio Romero! ¡Luca Romero! ¡André Felipe Roa! En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. ¡Pablo Hernández! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Silvio Romero! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Brillante como le ha robado la pelota limpiamente! ¡Va a tirar la pelota para afuera! ¡Alan Ruiz! ¡Lucas Albertingo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Atento que se viene! ¡Alan Ruiz! ¡Alan Ruiz! ¡La tiene gol! ¡Gol! ¡Se ha abierto el marcador, señores! ¡Colomso! ¡Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia! ¿Y qué querés que te diga? ¡Fue un cañonazo de media distancia! ¡Nadie es puro para dar esa pelota! ¡Y se convirtió en gol! ¡Pablo Hernández! ¡Silvio Romero! ¡Nuevamente una pelota al compañero! ¡No regala una! ¡Fabricio Bustos! ¡Transporta el balón! ¡Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño! ¡Lucas Romero! ¡Pablo Hernández! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte! ¡1 a 0! Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente, entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado, lo que viene de las tribunas, es para hacer un agujerito en la tierra. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Alan Ruiz. ¡Qué manera de perder el balón! El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Pablo Hernández. Oportunidad para centrar. Va atrás del centro y es bueno. Silvio Romero. Y ahí se viene, tiene la chance. ¡Uy! La decisión que ha tomado el árbitro. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Más claro que el agua, la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. Ay, Orsay, pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? André Felipe Roa. Si la cruza puede ser. Esa pelota es buena, cuidado. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Lucas Almertingo. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Y llegó a la pelota y le costó mucho. En 20 minutos se termina todo. Pablo Hernández. André Felipe Roa. Silvio Romero. Esta puede ser buena. Lo que quieren meterle en diagonal. Hay peligro en el pase, ojo. Qué balón metieron y la va a tener. Ahí va generando presión en el campo rival. Se le fue la pelota. Pablo Hernández. Cuidado con esto y puede ser. Contundente intercepción. Ahí están buscando el contraataque. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen. Empatear el partido. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? Aplausos señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Todos pensábamos que era gol. Vaya tajadón. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol. Que definitivamente sella la victoria. Tiro de esquina al centro del área. Gol. Que la pelota. Señores. Si todos los partidos fueran los mismos. Este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar. Y ha hecho su golito. Y ahí tenemos señores. La repetición del tiro de esquina. En profundidad. Bueno. Y fíjate que ahí Fernando tenemos. El final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Y conecto la pizarra 2 a 0. Un minuto más le están dando el partido. Ahí está el pitazo final. Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. La verdad que no estuvieron a la altura del partido. No fue una actuación desastrosa. Pero yo creo que la gente esperaba un poquito más de este tiempo. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo.